A toda la población de Puerto Cortés hacemos saber que durante el mes de julio, líderes comunitarios acompañados de técnicos municipales realizarán una encuesta de casa en casa para conocer las condiciones socioeconómicas de su comunidad, con el fin de crear planes de desarrollo comunitario. Agradecemos atenderlos, estarán debidamente identificados. Municipalidad de Puerto Cortés, un compromiso de todos.